Junté lo más hermoso que ha vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, si no lo decidiste Comprendo y me alejo, por fin antes de decirte Que el tiempo queda durando en tu amor Tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero al morir, sobre todas las cosas Junté lo más hermoso que ha vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Y ahora voy a marcharme, si no lo decidiste No comprendo y me alejo, por fin antes de decirte Que el tiempo queda durando nuestro amor Tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Te quiero al morir, sobre todas las cosas El tiempo queda durando nuestro amor Nunca lo olvido Nunca se olvida Nunca se olvida en dulce amor El tiempo que duró nuestro amor Nunca lo olvido Que a mí a Dios te desea lo mejor Lo mejor de la vida El tiempo que duró nuestro amor Nunca lo olvido Y ahora me marcho de aquí Con mucha pena lo voy a decir Que a mí a Dios te desea lo mejor Nuestro amor Nuestro amor Nunca lo olvido Nunca, nunca, nunca Nunca te olvido Nunca te olvido Nunca te olvido Nunca El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor Pero hasta donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú tienes mi amor, pero a mí no me importa Yo te quiero al morir, sobre todas las cosas Yo te quiero al morir, sobre todas las cosas